H Noticias MX, la información en constante movimiento. Muchas gracias. En una segunda pregunta, ha trascendido en varios medios de comunicación que Virmex tiene perdidos veinte millones de dosis de vacunas, yo no lo creo, ¿no? Sí podrían aclarar esta… Sí, este… Se ha salido en varios medios. Sí, pues yo creo que hubo, podría aclarar. Gracias, presidente. Con mucho gusto, este sí literalmente lo volvemos a explicar, porque lo hemos dicho muchas veces. Esto es una fabricación completamente sin fundamento, hoy en uno de los diarios nacionales, en crónica aparece en primera plana, cuando uno ya lee la nota, la nota no dice nada, cita a una fuente de salud que ni siquiera identifica y dice que salud le echa la pelota a Virmex y Virmex de regreso a salud. No hay ninguna pérdida de vacunas, todas las vacunas que tenemos están perfectamente identificadas y sabemos dónde están y en qué momentos están aplicando. Lo que hemos explicado varias veces es la realidad territorial del país es compleja, no es lo mismo estar en un macrocentro, en una ciudad principal, donde tenemos acceso pleno a internet y se puede registrar en tiempo real a cada una de las personas que se vacunan. En las zonas suburbanas y más en las zonas rurales, donde la operación de la brigada de vacunación corre caminos es más difícil, no hay acceso pleno a internet y los registros nominales se desfasan, no se hacen en tiempo real. ¿Qué son los registros nominales? Cuando usted se vacuna, tiene una papeleta de vacunación y en papel queda impreso su nombre, su CUR y datos básicos de identificación, como su domicilio. Esa papeleta se le pone en el puesto de vacunación, qué vacuna recibió, qué tipo de vacuna, Pfizer, Astra, Sputnik, etcétera, y qué lote de vacunación recibió y obviamente la fecha en que se vacunó. Eso después se tiene que capturar en el registro de vacunación nominal y hay un registro donde hay cada persona, se puede decir dónde se vacunó, cuándo se vacunó, con qué se vacunó. Eso, ese proceso de registro de la papeleta a la captura, se va llevando cierto tiempo. Si fuera una sola papeleta, por supuesto no llevaría mucho tiempo, pero estamos hablando de millones de papeletas dispersas en todo el territorio nacional. Como comenté hace unos minutos, cuando los segmentos de edad eran más pequeños, eso más o menos iba transcurriendo y teníamos una brecha entre vacunas llegadas y vacunas registradas, aplicadas, de aproximadamente dos, luego tres, luego cinco millones de dosis. Hoy que son segmentos poblacionales más grandes y que tenemos muchos más millones por semana, la brecha ya es de cerca de diecinueve y medio millones de dosis, pero es una brecha de registro. Y finalmente hay un tránsito de las vacunas, no llegan mágicamente del aeropuerto al puesto de vacunación, sino que, como lo acaba de explicar y lo ha explicado cada semana el general secretario Luis Cresencio Sandoval, las unidades se van, entregan la vacuna, eso es relativamente rápido, 48, 72 horas y después se empiezan a desplazar a las zonas donde se pone. Entonces, en resumen, no hay ninguna vacuna perdida. Este tipo de calumnia, de difamación, no sé qué propósitos tenga, evidentemente no muy nobles y hay un proceso que va más lento de registro. Cuando nosotros decimos se han aplicado esta cantidad de vacunas, es porque ya los tenemos registrados en la plataforma. Muchas gracias, nada más, perdón, no me había presentado Eduardo Esquivel-Ancona, SDP Noticias.